Música Hola muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y estamos aquí que he actualizado el Garden War Farm después de mucho tiempo y no, iba a echar una partida a este nuevo modo de juego que se ve que han sacado, no tengo ni idea, es la primera escuela de jugar y mientras os quería contar un poco sobre el tema de YouTube, ¿vale? Ya habéis visto que esta semana se ha subido, esta última semana, el The VB Twin y bueno, pues nada, llevaba tres días sin subir vídeos, hoy he subido un vídeo así para no tener mucha inactividad y bueno, quiero decir que a partir de mañana, supongo, desde que veáis este vídeo, ya volverá el canal a la normalidad y seguiré subiendo las series que estaban pausadas porque estaba subiendo del The VB Twin que son las series de Hyrule Warriors, Alien Isolation y el otro, nada me acuerdo, el de Sombras de Mordor supongo que durante una o dos semanas estaré subiendo esas tres series y una vez que acabe ya subiré un vídeo diciendo sobre cuatro o cinco juegos que me gustaría subir y vosotros me gustaría que votarais los dos juegos que subiré más o menos, o sea, los dos que más subiré esas próximas semanas, una vez ya que termine, como ya he dicho, los tres juegos que tengo pendientes así que a ver si se inicia un poco eso y nada, más que nada este vídeo era para comentaros eso y ya me paso pues para subir una partidita de algo entretenido que va a ser este bandido The Tackle que realmente, mira, justamente acaba de finalizar una partida bueno, mejor, así me meto a una recién empezada no tengo ni puñetra idea de que irá no tengo dinero para comprarme, he visto que han sacado un sobre nuevo que es este sobre Legends of the Land cuando tiene artículos con su letal pieza de personaje, mejor arma y a menos un artípico súper raro la verdad es que debería probar a ver que lo que nos dan y bueno, pues nada, voy a ver si vamos a ver que nos pillamos ingeniero me acuerdo muy bien que me pillaba el soldado, pero no sé si tenía ya al soldado no, soldado es el único, yo iba más a plantas pero bueno, vamos con el soldado A yepa, yepa, yepa desenclarar las texturas vamos a comer lo que hay que hacer se ve en este modo de juego que he jugado una partidita a probar es conseguir los tacos esos y evitar, es como si fuera una especie de capturar la bandera pero con tacos, o sea a ver, mi equipo acaba de robar un taco se pone una pa allá arriba a ver si encontramos alguna plantita por ahí ¿dónde coño están las plantas? se supone que van a intentar ir a por ellas a por el que lleva el taco pero no veo ninguna planta esto es muy extraño a ver, ahí hay una a ver si se lo come a ver, hemos robado otro taco perfecto vale, está muerto aquí vale no estoy viendo muchas plantas o al menos es que esté más paramente en el que he jugado antes como era más pequeño la gente se encontraba enseguida y tal pero parece que las plantas no tienen ni puta idea de qué tienen que hacer en serio uno más pues nada voy a intentar ir yo a por los tacos qué cojones si es que se lo han llevado estos también se me ha hecho ¿qué no pasa? ¿que no vienen las plantas o qué? madre mía pues antes que yo era planta bien que he defendido los tacos parece que esta partida se va a terminar aquí así que me parece que voy a hacer otra siendo una planta porque esto es esto no es normal si estamos metidos metidos bueno, el tío ese está metido una paliza si es que míralo pues nada vamos a hacer otra partidita siendo planta y a ver si por lo menos se pone un poco más interesante porque la partida que he jugado antes sí que está bastante bien bueno, hasta dentro de un momento a ver si ahora siendo planta podemos acabar esto de una forma mejor hace tiempo que no me pillo el achester ah, esta es la nueva la nueva planta que han sacado mira, pues ya que de paso pues vamos a estrenarla vamos un momento a personalizar no, personalizar no es que cuando me he metido se ve que han sacado a este personaje acabar pincho hierba destengo chester hierba y piñe de queso me ha hecho bastante gracia este personaje así que nos han dado ya las mejoras y todo vamos a ver a llevar a este se ve no sé si es por publicidad supongo que sí porque si no no lo entiendo a ver tenemos tal y las plantitas ir a las ay madre bueno, vamos a proteger los tacos a ver si esta vez hacemos algo de provecho taco devuelto vamos a comer vale para tu casa espérate vamos a poner aquí una trampa vamos a aparecer por la espalda este no se esperaba ah, se lo han comido ahí tenemos la trampa esa ahí hostia que viene un pequeño ajo de estos cabrón que estamos a nada a un peo de vida ahí parece uy, que susto me ha dado hija de puta me han pegado un disparo parece que están bueno, pero ahí hay bastante gente ahí viene uno vale hasta luego vamos a escondernos ajá no te esperabas esto ¿eh? ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué? eh, mierda hijo de puta ayudadme cabrones sí, a poco de vida a ver si nos comemos a este asistencia solo si le hemos ayudado a nosotros más que no, no, no ni a co por ayudarlo mira que lo veía y digo no creo que sea tan tonto pero sí nos ha matado encima nos ha matado uno que habíamos matado antes pues nada otra vez este personaje es gracioso nada lo de ser de cheto y tal yo creo que es más que nada como si fuera una skin de personaje porque realmente no veo muchas ¿qué cojones? ¿irá qué guapo este? parece una puta mofeta taco devuelto ¿qué se cree este? que no lo he visto ¿y tú qué? madre mía ese es el otro zombie de cheto que te bloqueas o sea que no sé si eso cuando lo pusieron si antes de Halloween o qué pero no me han dado o sea te regalan un sobre donde tienes la skin de ese personaje y del otro vale taco ha caído sean cabrones donde están allá arriba hay un cabrón ahí si podemos ir por su espalda sin que se entere sí podemos ir por su espalda no creo que se llegue a enterar vale hasta luego por aquí va a venir alguno que ya nos ha echado el ojo o sea que estamos aquí ata luego uno menos vamos traga 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 ahí tenemos al otro lo que no sé si está en la parte de arriba han matado ahí a una veamos si va por ese sin que se entere que buena esa la verdad es que para llevar tiempo sin jugar me matan me matan me queda buena ahora que voy a morir pero tú morirás conmigo hijo de puta la han salvado va 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 bien 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 quedan 46 segundos y vamos ganando perfecto va papapapa hijos de puta también he de decir que si os apetece que siga subiendo gameplays que subía como planta versus zombie de vez en cuando me lo podéis decir porque dejé de subir porque vi que no os gustaba mucho así que esa fue una razón pero de todas maneras si os apetece ya sabéis pues a por este hijo de puta ven aquí bonito ven aquí en el último segundo se ha ido espérate que hay problema va me ha matado me ha matado ahí si que se ha jugado bien es que lo malo es que ah ya hemos ganado me ha hecho gracia el mapa este de lo del taco es gracioso pero bueno lo que ya os dije hace tiempo también es que lo que me gusta ha gustado este juego es que lo siguen actualizando no porque una vez que lo saquen ya no sacan contenidos o sea DLCs gratuitos ya que ahora desde hace tiempo ya las las compañías están con el tema de los DLCs ahí en pago y realmente me gusta que lo sigan cuidando ya una vez que lo han sacado porque tuvo un hype bastante grande aunque hay mucha gente que dejó de jugar vamos a dejar la partida ya pues eso se continúan cuidándolo este juego y eso es lo que me está gustando pues nada chicos lo que os quería decir al principio del video era eso que a partir de mañana ya seguiré subiendo las series como antaño y ya más adelante pues eso subir un video con las series que queráis que suban así que hasta la próxima espero que os haya gustado chao